¡Muchachos, traigan milón, juegan a la cadena! ¡Esta banda está de fiesta, hoy no podemos perder! ¡Muchachos, traigan milón, juegan a la cadena! ¡Ven por Nacho, ven por Nacho! ¡Muchachos, traigan milón, juegan a la cadena! Ya nadie lo puede entender, yo tengo el mitad que me llevo hasta la piel. Son las locas que la vengan, me llengan a la nacer. Se me parten con la flor, cada vez que vos perdés, vamos a poder la cabeza y otra vez que me paré. ¡Cuchachos, traigan y nos pegan a caer, esta batalla de fiesta, hoy nos podemos perder! ¡Cuchachos, traigan y nos pegan a caer, esta batalla de fiesta, hoy nos podemos perder! Yo no creo que en mí, todo lo que yo le dé, por seguir a la cabeza nadie lo puede entender. Yo tengo el mitad que me llevo hasta la piel, son las locas que la vengan, me llengan a la nacer. Se me parten con la flor, cada vez que vos perdés, vamos a poder la cabeza y otra vez que me paré. ¡Cuchachos, traigan y nos pegan a caer, esta batalla de fiesta, hoy nos podemos perder! ¡Cuchachos, traigan y nos pegan a caer, esta batalla de fiesta, hoy nos podemos perder! ¡Cuchachos, traigan y nos pegan a caer, esta batalla de fiesta, hoy nos podemos perder!